Acaba de una vez con mi tormento No dejes que aumente mi sufrimiento Si me amas, di que sí muy claramente Si no me amas, nunca veías el último odio Si me amas, di que sí muy claramente Si no me amas, dame ya mi último odio Ya no quiero que sigas mi tiempo Y engañando que un día me amara Llévate todo lo que te di en la vida Pero no te lleves el amor que me robaste Llévate todo lo que te di en la vida Pero no te lleves el amor que me robaste Llévate todo lo que te di en la vida Pero no te lleves el amor que me robaste Llévate todo lo que te di en la vida Pero no te lleves el amor que me robaste